Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Victoria de Cuadro Guerrero por la mínima en amistoso por fecha FIFA Y es que Santos Laguna derrotó 1-0 a los 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas En búsqueda de no perder el ritmo competitivo durante la pausa por la fecha FIFA Los guerreros del Santos Laguna disputaron un partido amistoso frente a los 2-2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas Equipo que milita en la Liga Premier Tercera División de México El encuentro que se jugó en las canchas del entrenamiento del territorio Santos Modelo Terminó con una victoria por la mínima para el Cuadro Lagunero 1-0 El partido constó de dos tiempos de 45 minutos donde ambos equipos buscaron mantener la intensidad y ritmo de juego A pesar de ser un amistoso, el Santos Laguna mostró seriedad en el campo Destacando su solidez defensiva y aprovechando una jugada ofensiva clave que les dio la victoria Con ese triunfo, el equipo cerró la semana y retomará actividades a partir de mañana Comenzando con una sesión vespertina a las 6.30 pm Posteriormente entrenarán todos los días a las 8 am Hasta que el sábado, donde se enfrentará a Rayados en la jornada 7 de la Liga MX El amistoso permitió al cuerpo técnico ajustar detalles tácticos Y dar minutos a jugadores que no han tenido tanta participación en los recientes partidos oficiales Lo que será vital para el desempeño del equipo en las próximas fechas Por otro lado, la afición merece más triunfos Luis Gutiérrez Luis Gutiérrez Cantranos de Santos Laguna que debutó con el primer equipo hace unas semanas Dijo que la afición guerrera merece disfrutar más triunfos Para lo cual destacó que el plantel trabaja fuerte en los entrenamientos Con el objetivo de seguir mejorando y corregir el rumbo en el actual torneo de apertura Muchas gracias a la afición por el apoyo y por estar siempre con el equipo Decirle que vamos a tratar de seguir por el camino de la victoria Y que pelearemos por darle un triunfo frente a Monterrey La afición se merece más triunfos Declaró el joven futbolista Cabe destacar que Luis Gutiérrez hizo su debut con los Guerreros en la Liga MX El pasado 18 de agosto En el partido contra Tijuana de la jornada 8 del torneo de apertura 2024 Repitiendo en el cuadro albiverde en el triunfo que se obtuvo contra Necaxa el pasado domingo Luego del referido debut El mediocampista dijo sentirse orgulloso por vivir sus primeros minutos en el máximo circuito Fue un momento inigualable por lo que uno sueña desde niño Estuve esperando desde hace mucho tiempo esta oportunidad Y cuando me llegó me sentí muy nervioso Pero también con una emoción que no se imaginan Luis agregó que es algo especial el llevar todo el proceso de la cantera guerrera Y finalmente lograr el sueño de debutar con el primer equipo La verdad es un orgullo Santos Laguna es mi casa porque llevo mucho tiempo aquí Estoy desde la categoría sub 13 Siempre fue mi sueño debutar aquí y gracias a Dios lo cumplí Por último Santos Laguna celebra 41 años de historia en el fútbol mexicano Desde su fundación en 1983 Santos Laguna ha escrito una rica historia dentro del fútbol mexicano Y se ha convertido en símbolo de identidad de los laguneros Por eso este miércoles 4 de septiembre celebran con orgullo 41 años en el corazón de generaciones Que han compartido grandes e inolvidables momentos dentro y fuera de la cancha Pero como nació la franquicia es necesario reconocer la labor de los fundadores Entre los que destaca un personaje que desde su función dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social Fue clave para el surgimiento de la franquicia bajo el nombre de Santos Ims Se trata de José Díaz-Couder Quien desde su trinchera en Gómez Palacio logró que se fuera gestando el fútbol profesional A través de un equipo que nunca imaginó Llegaría a trascender en la primera división Es andar en la segunda división A y B como un equipo aguerrido Y entregado a su afición Que forjó no solo el carácter de sus jugadores Sino también el de su gente Que no tardó en apropiarse de esa identidad con los colores verde y blanco Con grupo Orlega y Santos Laguna Marcó otra etapa Una marca distinta de administración Con mejores resultados en cuanto logros de la mano de Alejandro y Rarragorri Manteniendo al equipo como símbolo de identidad en la región Con la contribución al forjado de una historia llena de momentos significativos Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy No olvides comentar ahí abajo que te parecieron Da like, suscríbete al canal y activa la campanita Para así traerte siempre más y mejor información Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!